MESERO TRAIGA CHAMPAIGN Que quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, pura fresita soperada Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliciando Otro feo, como siempre viejo Fue, esa, récida Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, a mí me tiembla el dedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, pura fresita soperada Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre beliciando A huevo viejo Fui soy, seguire Riding baby's echo Jaja O, 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 o ¡Viva! ¡Viva! Uuuh ¡Viva! Uuuh ¡Viva! U, uuuh Uu pojaw Uuuuh 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 Mesero traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirma lejana Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre bellaqueando Otro vez Como siempre viejo Fue Sa Régida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la de mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirma lejana Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas operadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre bellaqueando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run a baby retro Jaja Jaja Guau ¡Gracias! Mesero traiga champán, te quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras resitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre beliciando Otro pedo, como siempre viejo Fue, esa, récida ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno, me tiene sin sueño Una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, caminas sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, a mí me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras resitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre beliciando Mesero traiga champán, te quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo, logré apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras resitas soperadas Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal Aquí no le bajamos, siempre beliciando Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tienes sin sueño Un aguachil en el puerto, el muchacho alegre, me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo es tu redal, de camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, allí me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras resitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre beliciando ¡A huevo viejo! Fui soy, seguire Riding baby's echo ¡Ja, ja! ¡Oh! Me cero traiga champán, te quiero complacer, las baby's de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras resitas soperadas Que se quiten la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre beliciando ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Como que va amaneciendo, bendito veneno me tiene sin sueño O nahuachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados porque no la pienso, ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada, puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre beniciando A huevo viejo, fui soy seguire, brought a baby's echo Ja, ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!